Hacer algo, yo he estado mirando varios hermanitos, varios niños que no tienen sus brazos, sus pies y me ha tocado que tienen esa gracia de hacerte sonreír a pesar de que estén así esas fuerzas que tienen para luchar y nosotros que tenemos todo, no queremos luchar queremos dejar todo ahí, para qué vivir, para qué no seguir ahí, para qué ir a la iglesia, para eso aquí venimos para aprender cómo poder vivir, cómo enfrentar el mundo, cómo enfrentar un problema entonces si nosotros nos entregamos por completo a Dios vamos a seguir viendo esa gloria del Señor ¿Alguien más gusta pasar? y estaba enferma de un dolor tan feo de la iglesia y me han dicho que tengo discípula también y que tengo piedras en la discípula hace ocho días que vino el predicador y dijo que Dios lo sanó del cáncer y que le pedíamos nosotros a Dios y le dije Padre mío, si tú sanaste a ese hombre del cáncer, sáname de mi estómago Padre mío y llegando a mi casa dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ay, que me van a operar de las piedras en la discípula y dije, no, no, Dios mío, no puede ser Padre mío, escúchame Señor Jesús y ese día que le dije yo, le dije, Dios mío, si tú le sanaste el cáncer al Señor ¿por qué no sanan mi pobre estomaguito? y me dijo, me dijo mi Señor, si mi hija eres sanada porque ese día para acá, anda, vete de dolor y me dijo mi hermana, ¿no le preguntaste a mi hermano qué hizo para las piedras de la discípula? le dije, ¿para qué le pregunto si el doctor de doctores sanó mis dolores? me daba tanta pena decirlo, pero Dios me decía, platícalo porque tenía ganas de gritar que Dios existe que Dios vive, que Dios no es muerto que Dios nos quiere sanar, que le pidamos porque Él quiere que estemos con Él y no queremos, nos escondemos detrás de la puerta nos escondemos porque no queremos pedirle a Dios sanación no queremos pedirle una ayuda nos escondemos donde mero no nos miren y Él quiere que le pidamos para mirarnos, para ayudarnos, para protegernos como dijo, somos la duña de sus ojos y nosotros todavía no queremos y no queremos Dios mío, perdónanos ¿qué estamos haciendo escondiéndonos? y ese es mi testimonio muy hermoso que Dios me sanó ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, señor! ¡Gloria, señor! ¡Gloria, señor! ¡Gloria, señor! entonces, parte de testimonios para crecer nosotros en la fe Pasa, hermano Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Ana Ruelas y mi esposo Sergio Ruelas Este, el milagro un testimonio de tantos, ¿verdad? que ha hecho el Señor en nuestras vidas este, nosotros teníamos conociendo al Señor bastante tiempo ¿verdad? desde antes de casarnos nosotros ya conocíamos al Señor y ya le servíamos bueno, pero otra cosa, del año pasado el testimonio que les queremos dar es que el año pasado exactamente el 22 de septiembre nosotros tuvimos un accidente ¿verdad? él y yo íbamos en el freeway aquí por el 205 nosotros vivimos en Manteca íbamos a Tracy como alrededor de las 4 y media de la tarde y este yo iba manejando y se me ponchó no se me ponchó se me tronó la llanta de la camioneta yo iba en el carril del lado izquierdo cuando se tronó la llanta la camioneta pegó en la barda la barda del freeway y como que di una vuelta y volví a pegar y di otra vuelta y ya fue lo único que yo me acuerdo que pasó la camioneta quedó totalmente destrozada la verdad no sé cuántas cuántas veces haya golpeado ¿verdad? completamente destruida este yo cuando desperté ya nada más estaba allá afuera del freeway allá del lado del del fin ahí estaba la camioneta ahí parada y este y nada más una persona una negrita era una negrita me acuerdo que me hablaba y que trataba de despertarme ¿verdad? y este yo ya envía al policía y el policía le decía nada más no la dejes que se duerma háblale y háblale y ella me hacía preguntas es lo único que yo me acuerdo de ahí de ahí en adelante fue que ya pues lo que sigue irte al hospital a sacarte de la guía y así todo y aún así con ese accidente tan fuerte ¿verdad? que que yo sé que el señor fue quien nos restató solamente se me quebró una mano mi mano derecha ¿verdad? solamente fue lo único que me pasó y golpes pero cosas fuertes en realidad nada a pesar de todo lo que pasó como yo perdí el conocimiento mi esposo no él no lo perdió y él vio otras cosas que yo no alcancé a ver así es como decía la hermana que acaba de compartir cuando Dios no lo necesita a uno que todavía tiene una misión aquí él quita todo obstáculo también después de que la troca dio varios golpes y todo a la orilla del frigo estaba un trailer descompuesto y la troca iba derechito a estrellas en el trailer yo lo que dije hasta aquí llegamos pero yo no sé cómo el señor porque él tiene su su forma de hacer las cosas se llevó la camioneta así y quedamos frente a frente con el trailer cuando hablé cuando estaba hablando después con los paramédicos y los policías dice esto es un milagro a como quedó su troca en los accidentes de lo que nosotros hemos mirado porque pues ellos viven accidentes todos los días imagina son pocos los que se salvan sin golpes algunos rasguños demás tuve yo y sé que el señor fue el que el que hizo todo amén gloria al señor pues sin duda fue el señor verdad porque quien más podría haberlos protegido de este accidente tan fuerte este accidente que quizás ahorita nos estuvieran dando ese testimonio pero para la gloria de Dios aquí están contándolo para crecer más en la fe buenas noches mi nombre es Jorge Bravo y ustedes miran a todos estos muchachos que están aquí bueno que estábamos tocando en el coro pero miran a todos ellos ese es el testimonio más grande que yo puedo dar un día yo estaba sentado así como ustedes así como todos ellos estaban sentados así como están ustedes de todos los que estábamos aquí ninguno sabríamos tocar instrumentos ¿cuánto hace que empezamos en el coro? ¿tres años? ¿seis? no yo creo que menos entre cinco o seis años más o menos como cinco o seis años nadie antes había tocando ni yo tampoco no habíamos tocado ningún instrumento pero solamente para la gloria de Dios que si tú te lo propones tú que estás allí te propones en tu vida hacer un cambio verdadero y quieres servirle al señor de alguna manera el señor te va a utilizar ¿cómo? ese es plan de Dios no es plan mío ni es plan de nadie de los servidores ese solamente es plan de Dios pero falta que tomes una decisión y el testimonio más grande aquí está este coro que estamos para alabarle y para servirle al señor y que ahora pues ya ahora si ya parece que sabemos cantar gracias pues gloria al señor verdad que bendición así es de que nomás tenemos que estar dispuestos a que el señor haga su obra en cada uno de nosotros y pues tratar de dejar ese mundo que nos quiere arrastrar a la perdición ese mundo que nos quiere devorar porque el mundo está llenísimo y yo pienso que ya no yo ya no quedo por ahí ya no me quiero ir por ahí aquí estoy muy feliz así es de que los invito a que sigamos gozándonos aquí en este día en esta noche seguir glorificando a Dios para que así el señor siga derramando bendiciones pues un aplauso fuerte fuerte al señor porque él ha hecho grandes milagros él ha hecho un milagro en cada uno de nosotros y ese milagro lo hace en este instante ese milagro lo hace en este instante porque el poder hablar ¿verdad? el poder ¿quiero pasar a la hermana? pásenle un aplauso un aplauso a la hermana que se animó a dar que se animó a Dios gloria a la hermana buenas noches hermanos mi nombre es María González yo no sé ni cómo darle gracias a Dios por tanto que ha hecho conmigo porque pues yo trabajaba para un gestito en la guardia y me cayó una una computadora en mi cabeza nomás me daño los discos y pues yo seguí trabajando porque en ese tiempo teníamos nuestra casa que queríamos salvar ¿verdad? y entonces yo le decía señor pues tú tú me vas a ayudar a salir adelante día con día tomaba medicinas fuertes y aún todavía sigo tomando medicinas pero por la gracia de Dios hace ocho días le dije a mi esposo sabes que yo tengo un dolor de cerebro muy fuerte no lo aguanto me dice pues no vamos a ir a la iglesia si quieres no vamos te sientes mal me dije no es cuando tengo que ir a pedirle a Dios para que me ayude a salvar mi cerebro y cuando estábamos aquí en oración sentí como calambritos en mi cabeza como que algo me estaba tocando en mi cabeza y ya cuando íbamos en el camino le dije a mi esposo sabes que ya no me duele mi cerebro yo me siento bien y hasta ahorita como dice la señora a mi no me ha doido mi cerebro y he estado estresada y todo pero le digo señor tú me vas a ayudar tú me vas a sanar y les digo de esa gente pues a mi estaba peleando un caso y lo perdí y yo estaba ya en mi casa triste y yo pues señor me voy a quedar así pero una amiga me dice y se vea en deshabilidad y dije pues voy a ir no da miedo entonces yo cuando iba a ir en deshabilidad esa noche le pedí a Dios señor yo te pido que sea tu decisión no la de ellos y cuando yo llego en esa noche había bastante gente y en un árbol estaba un señor guarderito y le dije me habló me dijo ven para acá y había más gente me dijo ven para acá y ya llegó a él y me dice dame tus papeles le digo señor pero yo voy a pedir para mi deshabilidad y te dijo no tu problema está resuelto y si mi problema estaba resuelto porque como seis meses duré para que me dieran mi deshabilidad y me dijeron el doctor le dijo te vamos a dar tu deshabilidad dijo va a ser permanente dijo porque nosotros no damos deshabilidad por un año o dos el tuyo va a ser ya por vida y entonces quien más hizo el milagro ni más que Dios y lo de ellos le dice a Dios pues fue mi esposo y yo les pido que pues oración porque tenemos familia verdad que anda mal y pues nosotros él y yo rezamos el rosario todos los días en veces llega bien cansado de trabajar y yo lo miro que se sienta y agarra su rosario y la mañana se levanta y lo miro que se subía sus dientes y yo sé que él está orando yo nomás le pido a Dios y le digo Señor bendícelo y bendice su carro que seas tú el que va a manejar el carro y no él y eso es mi testimonio que yo le doy a hoy en esta noche que no se cansen de pedir a Dios porque a veces estamos aquí yo sé que nos da nervios pararnos aquí frente pero para Dios como dicen somos unos angelitos todos estamos aquí por un propósito y espero que un día también ustedes den su testimonio gracias Señor Dios nos da un día bueno Señor que emoción buenas noches mi nombre es esperanza altamirano yo le quiero dar gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar aquí hace cuatro meses en mi trabajo estaba sentada comiendo y me atropellaron le doy gracias a Dios porque estaba sentada en vida de pez de la persona que me atropelló y va a dar en mi pecho no sé cómo me paré y me quebró mi pecho pero el golpe iba al pecho y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de volver a mi amigo porque estaba en México se me cerraron las puertas porque no me quería andar ni nada pero desde tres meses mi patrona me mandó a llamar y me va a ayudar con la seguridad para mi pierna porque no podía moverla ya y le doy gracias porque todavía no puedo caminar bien pero ya puedo moverla un poco más y espero que la próxima vez se vuelva a ver y se vuelva a ver y se vuelva a ver que la fuerza de Dios siga en ti siga derramando tu espíritu de fortaleza para que sigas luchando pues vamos a entrar en la alabanza en una oración pues dispongámonos cada uno de nosotros entrar en esa oración en esa comunión con Dios si gustan cerrar sus ojos y pues el Señor va a hacer su obra como siempre Él va a llegar a tocar a sanar a liberar y a llevarse a esa carga que tú has traído no 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 ¡Gracias!